Las familias de la Loma de San Felipe en Malinalco se beneficiaron con el empedrado de su calle. Cuando no estaba la calle, pues toda el agua se nos metía para adentro y aquí se hacía un desastre, que hasta una vez un carro se metía para adentro para la casa, por lo mismo de que se hacían las zanjotas. Con una inversión de 200 mil pesos, el ayuntamiento renovó 100 metros de empedrado, que incluyó guarniciones y banquetas, camino principal que conecta con el campo de fútbol. Acompañado de la presidenta del DIF municipal, Mónica Orihuela Nogales, el Edil Vidal Pérez, reafirmó su compromiso con el municipio, a días de cumplir un año en el cargo. Hicimos muchos compromisos. Hoy quiero decirles que de los compromisos que hicimos en campaña, estamos rebasando el 50% en todas las comunidades. Algunas son de gestión, pero se les está dando seguimiento. Tenemos un logro que no se había obtenido, que era tener por lo menos una obra en cada una de las comunidades. El alcalde indica que para ver materializadas más obras es necesaria la participación de la ciudadanía. Por ello, invitó a los vecinos a trabajar en equipo. Como tal, nunca vamos a poder terminar con todas las necesidades, pero si ustedes nos ayudan, ténganlo por seguro, que avanzaremos mucho más que si nos dejan que lo hagamos solos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.